Gracias Señor por habernos llamado, por habernos comprado con tu sangre Amigo y amiga, acepta a Cristo, Cristo pronto viene, escucha este canto Anoche yo soñaba la venida del Señor, y vi a los redimidos gozando de su amor También vi a los perdidos clamando con temor, Cristo al contemplarse así le respondió Apartaos, nos conozco, pues tu nombre en mi libro no está Apartaos, nos conozco, ve a servir a quien allá fue tu Señor Entonces al presentarme, yo ante el justo juez, le dije que en el mundo cristiano me llamé Pero él buscó en su libro, y mi nombre no encontró, triste fue su respuesta, que así me contestó Apartaos, nos conozco, pues tu nombre en mi libro no está Apartaos, nos conozco, me ha servido a quien allá fue tu Señor La palabra del Señor dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora En que el Hijo del Hombre ha de venir Prepárate mi hermano, prepárate mi amiga, Cristo pronto viene Anoche yo soñaba la venida del Señor, y vi a los redimidos gozando de su amor También vi a los perdidos clamando con temor, y Cristo al contemplarse así le respondió Apartaos, nos conozco, me ha servido a quien allá fue tu Señor Mas cuando al despertarme, llorando me encontré, pues solo era un sueño, y entonces me avisté Buscando a mi familia, no viéndola encontré, cayendo de rodillas, a Cristo yo clamé Tenme misericordia, mis pecados, perdónalos Señor Tenme misericordia, y al momento Cristo allí me perdonó Ven a los pies de Jesús, mi amigo y mi amiga Cristo te quiere perdonar Él ya pagó por tus pecados en la cruz del Calvario Ven a Él, y salvo tú serás Aleluya Vivo en un mundo gobernado Por un príncipe tirano En una sociedad cegada Que se está perdiendo Cuánta gente sin control Que ya no mira al cielo Más Dios Gracias Señor Gracias Señor Por permitirme grabar ese segundo volumen Hoy levantamos victoria Padre Sí Señor Vivo en un mundo gobernado Por un príncipe tirano En una sociedad cegada Que se está perdiendo Que se está perdiendo Tanta gente sin control Que ya no mira al cielo Mas yo levantaré bandera Hasta que me muera La bandera de mi Cristo Me jugaré por ella Mi hermano y mi hermana Él nos ha llamado A hacer la diferencia Él te ha llamado Mi hermano A predicar la palabra de verdad Levanta la bandera Del Evangelio de Cristo Muchos me quieren ver Y detrás de la corriente De este mundo cruel Que te lleva Hasta la misma muerte Tanta gente confundida Por placer entre comillas Mas yo levantaré bandera Hasta que me muera La bandera de mi Cristo Me jugaré por ella Gracias Señor Mi Cristo Me jugaré por ella Gracias Señor Adelante hermanos El grupo Maranata Predicando la buena nueva De salvación Ánimo mis hermanos Gracias Padre Por habernos regalado nuevamente La victoria Señor Gracias Padre Deja de tenerle miedo Deja de tenerle miedo Al enemigo Hermano Ten confianza Que Jesús Está contigo La victoria La victoria Es segura Si te pone En la armadura Y si te escudas Con el escudo De la fe Toda huesta espiritual Principado Y potestad Con el poder En su fuerza En su fuerza Vencerá Gracias Señor Hermano 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 Su presencia Tu presencia Siempre va A tu lado La victoria Es segura Si te pone En la armadura Y si te escudas Con el escudo De la fe Toda huesta Espiritual Principado Y potestad Con el poder En su fuerza Vencerás La victoria La victoria Es segura Si te pone En la armadura Y si te escudas Con el escudo De la fe Toda huesta Espiritual Principado Y potestad Con el poder En su fuerza Vencerás Gracias Señor Con la armadura Que usted nos ha provisto Para Para que podamos luchar Hasta cualquier Echando el día Amor Gracias Misericordia Que es tan grande Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro y perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti Correremos hacia ti Correremos hacia ti Amamos tu presencia Amamos tu presencia Oh Dios, amamos tu presencia, oh Dios Aleluya Señor, te adoramos Padre Con toda nuestra alma Señor Gracias por habernos perdonado Y habernos llamado a mi misericordia Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón Encuentro salvación En tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Gracias Señor, porque en tu presencia encontramos sanidad Porque en tu presencia nos has hecho libres Padre Es por eso que te amamos Señor, con todo nuestro corazón Aleluya Gracias Señor, porque tu mereces la gloria Padre Es por eso que te cantamos, con todo nuestro corazón Aleluya Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, adorándote Señor Tú eres Rey, maravillazas es tú Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos, adorándote Señor Tú eres Rey, maravillazas es tú Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres rey, maravillas haces tú Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Que solamente tú te mereces la gloria, Padre Gracias, Señor, por permitirme grabar esta segunda producción Juntamente con el Ministerio Musical, Maranata Gracias, Señor Gracias, Señor Yo soy fiel para conmigo, Dios Muchas gracias, Padre Por esa victoria más Señor, hoy te agradezco Por todo lo que me has dado Por siempre estás A mi lado Señor, perdóname Si alguna vez Yo quise retroceder Ante todo a lo que me he enfrentado Pero tú has prometido Estar conmigo Ser mi ayuda, mi pronto auxilio Pero tú has prometido Nunca dejarme ser mi fortaleza Muchas gracias, mi Señor Por ser fiel conmigo Muchas gracias, mi Señor Por ser mi fiel amigo Muchas gracias, mi Señor Por siempre Por siempre Señor, hoy te agradezco Señor, hoy te agradezco Por ser mi roca Todos los impíos Que pensaron que hasta aquí No llegaría Que dijeron que yo Terminaría Terminaría Pero tú me has hecho Victorioso Victorioso Y me has mostrado Te agradezco Tu gloria Te agradezco Muchas gracias y gracias Muchas gracias, mi Señor Por siempre Por ser mi fiel amigo Muchas gracias, mi Señor Por siempre Ponerme en alto Hoy estoy agradecido Gracias Señor Porque usted siempre nos puso en alto Padre Gracias Padre mío Por dejar avergonzado los impíos Gracias Gracias Señor Mi hermano y hermana Tú que quizás Has lastimado tu corazón Tú que estás ahí postrado en esa cama Dios quiere traer la sanidad La solución para tu problema Tan solamente creelo en esta hora Gracias Señor Cuando la aflicción Te llega en el corazón Se van las ganas de vivir Cuando nadie puede Sanar tu corazón Te pregunto si habrá Medicina para el dolor Solo debes de entender Que Jesús tiene poder Para sanar tu corazón Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Para sanar Tu corazón Mi hermano y hermana A ti que quizás A ti que quizás Te han lastimado Te han lastimado Tú que quizás Has dejado de perseverar Tú que piensas Que ya no hay solución Hoy mi hermano y hermana Quiere sanar Ese corazón Lastimado Hoy mi Dios Quiere sanar Ese heridas En tu corazón Cuando la aflicción Cuando la aflicción Te llega en el corazón Se van las ganas De vivir Cuando nadie puede Sanar tu corazón Te pregunto si habrá Medicina para el dolor Solo debes de entender Que Jesús Tiene poder Para sanar Tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar Tu corazón Solo Jesús Tiene poder Para sanar Tu corazón Gracias Señor Gracias Señor ¿Dónde estás? Solamente créelo Y vas a recibir El milagro ¿Qué tanto has esperado? Esa palabra de ánimo Que tú has deseado En los jóvenes difíciles Ahí está Señor En ese canto Te venimos clamando Por nuestra nación Señor Señor Escuche nuestra oración Escuche nuestra oración Tú eres nuestro Dios La esperanza De esta nación Solo está en ti Solo está en ti Hoy te buscamos Nos postramos Nos postramos Ven y sananos Nos rendimos Solo a tu nombre Nos volvemos A ti Clamamos Por nuestra nación Por tu pueblo Dios Por nuestra tierra Hoy Señor Me venimos pidiendo Padre Por tus siervos Y tus siervas Que salga ya Señor En aquellas partes Del mundo Muchos de ellos Señor Mueren por tu palabra Te pedimos por ellos Nos humillamos Ante ti Tú eres nuestro Dios La esperanza De esta nación Solo está en ti Hoy te buscamos Nos postramos Nos postramos Ven y sananos Nos rendimos Solo a tu nombre Nos volvemos A ti A ti Clamamos Por nuestra nación Por tu pueblo Dios Por nuestra tierra Hoy Señor Hoy Hoy te venimos pidiendo Padre Por nuestra nación Dios mío Dios mío Todo viene por su iglesia Padre Te clamamos Por ella Dios 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 Cuando en prueba Te vas, se encuentra mi alma En un momento que buscas y no puedo ver Se oye un grito de mi alma que clama Él quiere fortalecerte Él quiere darte las fuerzas que estás pidiendo Con tu mano, Señor, sobre mí Pon en mi alma este mismo sentir Dame gracia para vencer Dame fuerzas para yo vencer Él quiere darte las fuerzas que estás pidiendo Con tu mano, Señor, sobre mí Pon en mi alma este mismo sentir Dame gracia para vencer Dame fuerzas para Él está ayudándote en esa enfermedad Él te quiere sanar Hermano y hermana Tú que estás pasando un momento, dice Tú que estás pasando un momento Difícil en tu vida Hoy Dios te dice Esfuérzate y sé valiente No te marides, falles, dice Dios Porque yo estoy contigo para ayudarte Gracias, Señor Lucha mi alma y mi carne también Por sentir tu llamado en mí Para que no te quedes nada más ahí No es posible seguirme ocultando No es posible que no te quede Él quiere usar tu mano, Señor Él quiere hablar en tus labios Con el vial más este mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerzas para yo vencer Él te quiere dar la fuerza Él te quiere fortalecer Por tu mano, Señor, sobre mí Él te quiere dar la fuerza que pide Por el vial más este mismo sentir Él te quiere libertar Él te quiere saciar Dame gracia para obedecer Dame fuerzas para obedecer Dame fuerzas para obedecer Dame fuerzas para obedecer Dame fuerzas para obedecer Mi hermano Germán Tú que has dejado de perseverar Dame fuerzas para obedecer Tú que te has detenido por un problema Hoy Dios te dice Llevántate Yo quiero poder vivarlo sobre ti Te dice Dios Ahí está la fuerza que pedías Mujer varón Aleluya Gracias, Señor Por permitirme grabar este segundo Gracias, Señor Gracias, Padre Por ser mi amor Por ser la fortaleza de mi vida, Señor Gracias, Padre Porque nuevamente podemos ver tu misericordia Porque nuevamente podemos contemplar tu grandeza Tu poder Gracias, Señor Gracias, Señor Esa roca Donde yo me escondo Esa roca Estamos refugiados, Padre Ay, es que soy Porque tu mano nadie nos separará No confío En las cosas del mundo Gracias, Padre Por habernos sostenido Él me guiado Gracias, Padre Por habernos dado la esperanza Pues mi fe y mi esperanza Las tengo fundadas en Cristo Él es fiel Él es fiel Y me ayuda Y promete Y a mi lado está Tú que estás atravesando Tú hay nada Y nadie En el mundo Que pueda moverte Tú es mi vida Descansa, Señora Y la roca está No solamente Sigue orando Si he grabado Si tú dices lo presto para escuchar Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él Esa Dios y esa Dios tocando tu vida Desarrucada Yo sigo adelante, pues siempre es un malo Así que quizás muchas veces me voy a separar Porque ya no quieres seguirme Gracias Padre, gracias Señor Porque ya he venido por haberlo sucedido Dios, hermano y hermana, nos conoce a tu vida Sierva de Dios, siervo de Dios No te quieres aconsejar, no te las fuerzas que necesitas Recibelo, esa roca Ay, esa es la fuerza que estás pidiendo valor Ay, esa es la fuerza que estás pidiendo valor No pienses que estás solo No pienses que estás sola Él está a tu lado para ayudarte Él me guía con tu luz No pienses a tu lado para decirte No es hoy, fe y mi esperanza las tengo juntadas Es fuerza que te dice Dios Él es bien, me ayuda y promete a mi lado estar No digas el problema No hay nada ni nadie en el mundo que pueda mover No hay nada ni nadie en el mundo que pueda ser Él décano en esa roca Él está, él Esa es mi Cristo Me ha llamado para que pelees esa batalla Y me desvaneces y dejo de verlo a él Me ha llamado para ser victorioso Para ser victoriosa Es mi Cristo Es mi Cristo Yo sigo adelante Como es siempre su mano A la presencia de Dios Me sostenerá Te van a llevar Te van a llevar Tú que estás pasando un momento difícil Ay, esa es la fuerza Dios avisa tus lágrimas Dios avisa tu esfuerzo Él te sostiene de su mano Hermano y hermana Recibe la fuerza de mi corazón Me está Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de tu poder Yo quiero más de tu presencia Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de Cristo Yo quiero más de tu poder Yo quiero más de tu presencia Yo quiero más y más de Él Gracias Señor Por oportunidad que nos permiten Por poder cantar tu nombre maestro Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Yo quiero más y más de él Vaya a ser la pérdida de Dios hermano, mi hermana Yo quiero más y más de Cristo Dígalo, 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 dígalo ahí donde está Yo quiero más de tu poder Tú que necesitas fuerza de parte de Dios Ahí está la fuerza Yo quiero más de tu presencia Yo quiero más y más de él Ahí está, ahí está, ahí está Qué glorioso es andar con él Qué glorioso, qué glorioso Qué glorioso es andar con él Que en tus pasos me guiará Y al fin me llevará Qué glorioso es andar A caminar, a caminar en tus caminos Padre Qué glorioso es andar con él Dígalo, ¿dónde estás? Qué glorioso es andar con él Ahí, ¿dónde estás, mi hermano? Ahí, ¿dónde estás, escuchando esta grabación? Y al fin me llevará Qué glorioso es andar con él Cada paso que das por la senda en tu paz Hay un Dios que te ve Todos te podrás esconder Menos de la presencia de Dios Cada paso que das por la senda en tu paz Hay un Dios que te ve Él te ve Dios te ve Él te ve, hermana Dios te ve Siéntalo, siéntalo Cada paso que das por la senda En que pase a Dios Hay algo tocando tu vida Hay algo llenando tu vida Dios te ve Dios te ve Dios te ve Mira bien el camino a donde vas Siéntalo Dios te ve Fuego de Dios amando Que en el acto jamás tú podrás No podéis servir a los señores No podéis servir a los señores No podéis servir a los señores Decídete mi hermano y hermana No podéis servir a los señores Amarás a uno, amarás al otro No podéis servir a los señores Amarás al uno, amarás al otro No podéis servir Amarás al uno, amarás al otro No podéis servir Amarás al uno, amarás al otro No podéis servir Es el poder, es el poder, es el poder Amarás a Dios y amarás al mundo No podéis servir Amarás a Dios y amarás al mundo No podéis servir Amarás a Dios y amarás al mundo No podéis servir Amarás a Dios y amarás al mundo, no podéis servir Tu palabra lo dice el Señor, si no fuera por el Señor ¿Qué haría Dios, qué haría Dios, qué haría Dios, si no fuera por el Señor ¿Qué haría Dios, si mi Dios, si mi Dios, si mi Dios, si mi Dios, si sal? Ahí está tu poder, está el poder, está el poder de Dios Si no fuera por el Señor, ¿qué haría Dios? Tú que estás pidiendo, mi Dios, qué haría Dios Si no fuera por el Señor, ¿qué haría Dios, qué haría Dios, qué haría Dios Y yo te seguiré, y yo te seguiré, y yo te seguiré, maestro Y yo te seguiré, y yo te seguiré Y lo que es el rey Maestro Ayúdame maestro Ayúdame maestro Ayúdame maestro Maestro Ayúdame 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 maestro Jesucristo me llamo, Jesucristo me llamo Jesús se los ha llamado papá Jesucristo me llamo, Jesucristo me llamo 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 Vamos todos a alabar al Señor Compáñanos y aliviar Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Compáñanos y aliviar Mi alma volará 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 Jesús viene a las nubes No se debe estar El que no se prepare Aquí se quedará Mi alma volará Mi alma volará Prepárate mi hermano Prepárate mi hermana Amigo y amiga Jerusalén Amigo y amiga Mi alma volará Prepárate mi hermano Prepárate mi hermana En la nueva Perú Seré más fuerte Toma la fuerza de Dios Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor En la nueva Perú Esa lágrima será jugada Esa tristeza es convertir en gozo Envía tu poder 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 Castoro Envía tu poder Envía tu poder 代 isla Envía tu poder Queremos más poder, queremos más poder Señor Juego, juego queremos más, juego, juego queremos más Juego, juego queremos más, juego, juego queremos más ¿Dónde estás? Juego, juego queremos más, juego, juego queremos más Juego, fuego queremos más Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Llénate del poder de Dios Es lo que estás escuchando Llénate, llénate, llénate Ahí saca a la vallatanda Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Es Cristo Santo, ven y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname Ahí saca a la vallatanda Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, está cayendo, está cayendo Recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, recibe tu sanidad Sanidad, 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 sanidad Poder, poder, poder del Espíritu Santo Poder, poder, poder del Espíritu Santo La mano de Dios, la mano de Dios Y esto es el Espíritu Santo Y esto es el Espíritu Santo y eso es, el Espíritu Santo, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, Y ya se les va a mover Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad 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 Sanidad, 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 sanidad